Impecable y soberbia. Sin duda, estos son los adjetivos que mejor definen la brillante presentación brindada por la banda instrumental del Regimiento Reforzado Nº 9 Arauco, que deleitó la noche del jueves a los asistentes que repletaron la Sala Monseñor Francisco Valdés en una actividad inserta en el programa de fiestas patrias que se realiza por parte del municipio. Este concierto de gala contó con la asistencia de autoridades de la zona, encabezadas por el alcalde de Osorno Jaime Bertín, y permitió que durante cerca de una hora y media las personas disfrutaran de un repertorio con lo mejor de la música clásica y también nacional, la danza del diablo, obra de Tchaikovsky, además de una espectacular selección de temas inolvidables de películas como las guerras de las galaxias o Superman y temas mexicanos, y el emotivo tema por ti volaré de Andrea Bocelli, sin duda mantuvieron cautivos a los asistentes durante todo este tiempo. Mense una parte merece la presentación brindada por parte del cuadro llamado Fiesta Nortina, y donde bailarines vestidos perfectamente trajeron al lugar un poco de la reconocida Fiesta de la Tirana, y donde mediante la música y la cultura se celebra la Virgen, también llamada la Reina del Tamarugal. El acto finalizó con la música militar con la pieza Penachos Rojos y el himno del Ejército de Chile, ocasión donde el coronel Carol Urzúa, comandante del Regimiento Arauco, destacó que el Ejército de Chile se debe a la comunidad y es un honor para ellos ser parte de la celebración de fiestas patrias, llevando la música a todos los amantes de ella.